Gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Quería presentar en primer lugar al profesor Gabriel Libob, él es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como docente de filosofía de grado y de posgrado en la UBA, en la UNIPE, en la UCA, también en la Universidad de San Andrés. Él participó en numerosas reuniones, encuentros científicos, en congresos, en proyectos de investigación, financiados por la UBA y también por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica Argentina. Publicó libros, capítulos de libros, artículos en su área de especialización e investigación, que es la filosofía política, antigua, moderna y contemporánea. Así que bueno, ahora sí, les cedo la palabra y les agradezco por la presencia. Muchas gracias Andrea por la presentación, gracias a la UNIPE por la organización de estas jornadas y disculpen la demora, vamos a tratar de acelerar un poco la presentación, voy a sacar algunas partes que son accesorias, como sobre todo para dejar espacio para la conversación, que es lo que más nos interesa. Más allá de una presentación mínima a partir de la cual, esa conversación, o algunas propuestas para esa conversación. Y ya que estamos, vamos a empezar por el comienzo, el comienzo de todo esto, que está reflejado en esta escena originaria, donde, una escena idealizada, donde aparentemente Borges estaría contándonos cómo arrancó esto de la filosofía, a la vez en qué consiste, vamos a leerlo rápido, es un poema del libro Atlas, que se llama El Comienzo. Dos griegos están conversando, Sócrates, Acaso y Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres, la historia así será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto, aluden a veces a mitos de los que ambos descreen, las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dan con un fin. No polemizan y no quieren persuadir ni ser persuadidos, no piensan en ganar o en perder, están de acuerdo en una sola cosa, saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad, libres del mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar, no sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Bien, la idea es, a partir de esta escena originaria idealizada, de lo que implica el diálogo, si ustedes quieren, lo vamos a tomar así, el diálogo filosófico o la conversación filosófica, pero que tiene que ver con también las bases de la conversación en general, no solamente filosófica, parecería ser que estamos en una situación a partir de la cual el espacio del diálogo se presenta como un lugar sin jerarquías, donde todos estamos a la misma distancia, digamos, de la verdad, como si fuera el centro de una circunferencia, la verdad, y todos estuviéramos en cada uno de los puntos de esa circunferencia. Y entonces la idea sería que la enseñanza o el proceso de avance de la cultura, pero también de la formación, tiene que ver con algún tipo de conversación en la que aparecen suspendidas las exigencias del discurso retórico, es decir, ese discurso que quiere persuadir al otro y ganar su creencia. La filosofía parece que no tiene como fin eso, que las personas crean en lo que alguien dice, sino sobre todo un examen racional, más allá de las creencias, donde la conversación es el espacio donde las creencias pueden ser examinadas en lo que tienen o no de racional. Ese es el ámbito que se abre a partir del acontecimiento Sócrates, podríamos llamar. Sócrates acaso, dice Borges, como diciendo, le ponemos un nombre pero podemos desconfiar de la exactitud histórica acá, y me parece que esto es importante a la hora de enfrentarnos con Sócrates, dado que no tenemos, ya sabemos, obras de Sócrates, sino que Sócrates aparece como personaje de varias otras obras de otros autores, con lo cual vamos a dejarlo así, es como una máscara Sócrates. Y si es una máscara, entonces también por ahí podemos nosotros pensar cuál es el rendimiento de la máscara Sócrates, o del dispositivo Sócrates, sobre todo a la luz de este problema que sería la enseñanza. Queremos hacer una conversación con los antiguos, también participar de este hecho capital de la historia, incluso cuando estemos probablemente mucho más cerca del final de la historia, si es que la historia tiene final, o mucho más avanzados en lo que tiene que ver con el discurso histórico que aquellos dos primeros griegos que conversaron, pero no interesa eso tanto, sino que en la conversación filosófica parecería ser que no nos importa tanto el paso del tiempo. Y por lo tanto podría ser interesante tomar lo que aparece en algunos diálogos, en la escenificación concreta de la operación socrática, podríamos examinar esas técnicas de conducción de la conversación, de la conversación, de la conversación y del arte obstétrico de Sócrates, esto de hacer que el interlocutor dé a luz al concepto, un obstetra espiritual, podríamos encontrar también el espacio de revisión de muchas, o de un aspecto importante me parece, de la práctica docente, que tiene que ver con la relación de enseñanza-aprendizaje, por un lado, y en esa relación cuál es el rol que tienen las creencias y los saberes previos de los estudiantes, o los alumnos. En principio parecería ser que de esta escena de igualdad originaria, idealizada por Sócrates, no vamos a ver mucho de esta escena en cómo Sócrates realmente, como personaje, avanza en sus conversaciones. Muchas veces, por no decir, muéstrenme un lugar donde así no suceda, los saberes previos de sus interlocutores no le interesan para nada. Y cuando está sobre todo con personas más jóvenes, en las que claramente está en una relación casi docente, me parece que Sócrates es docente 24-7, o sea, no para nunca de ser docente, pero digámoslo así, en aquellas conversaciones en las que se encuentra muy claramente una posición asimétrica de formación, donde el saber está en lo de Sócrates y el alumno está tratando de ver cómo hace para acceder a ese saber. Bueno, toda esta especie de Sócrates que escucha al otro, que no introduce nada, sino que se dedica solamente a extraer la verdad de lo que dicen las demás personas, sin ejercer violencia sobre ellas, parecería ser que no se adecua tanto con algunos testimonios, que es seleccionado especialmente, y que muestran muy claramente, me parece, este Sócrates absolutamente verticalista, totalmente, ahora vamos a ver los textos, pero es como para una presentación, totalmente despreocupado, a veces, de los argumentos que le está diciendo la persona que tiene enfrente, algo así como un Sócrates que no escucha, Sócrates parece que no escucha, o no le importa tanto lo que tienen para decir los estudiantes, ¿cómo puede ser que hoy podamos todavía seguir diciendo que Sócrates fue uno de los que inventó, o quizás el inventor de la pedagogía occidental? ¿En qué sentido podríamos decir eso? Todavía. Y decir eso nos comprometería, de alguna manera, con replicar este modelo de docente totalmente despreocupado de una relación, digamos, de horizontalidad y de respeto con relación a sus alumnos, que es lo que nos parece que debería ser lo correcto, a la hora de sentarse, no sé, o de pararse, digamos, así, ante un curso. Bien, preguntas que le vamos a hacer a las fuentes, y fuentes que vamos a estar sobrevolando un poco más brutalmente que si tuviéramos mucho más tiempo. Voy a apelar a dos fuentes, sobre todo, bastante dispares, en el sentido de que una procede de Platón, que sería algo así como el exponente fundamental de esta suerte de procedimiento, que sería el diálogo filosófico. Algunos consideran que es el inventor, pero eso no tiene nada que ver con la historia. Platón no inventó el diálogo socrático, sino que, digámoslo así, ya era un género en la época en que Platón estaba escribiendo. Era un género relacionado con los discípulos de Sócrates. Todos los discípulos de Sócrates que tuvieron el privilegio de escucharlo, pero no de leerlo, se ven en la obligación de recrear textos en los que puedan retratar al personaje de Sócrates, haciendo lo que solía hacer todo el tiempo, que era ir interrogando a las personas de la polis, y enseñando y aprendiendo, decía él, como para poder estar a la altura del mandato del oráculo de Delfos, que era, conócete a ti mismo, en fin. Ya toda esa historia medio que la conocemos todas y todos. Además del texto de Platón, decía que vamos a ver en segundo lugar, que es el Eutifrón, me interesa sobre todo un texto más desconocido, de la práctica, donde también lo vemos a Sócrates, que es de Genofonte, y que es un texto absolutamente revelador de la manera que tiene Sócrates que es de encarar, en muchos casos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es a través de una especie de refutación sistemática de todo lo que el otro me dice. Si ustedes conocen más o menos la Vulgata Socrática, se supone que el así llamado método socrático, hoy podemos discutir si es un método, si no, qué significaría llamarlo método, que el método socrático tiene dos momentos, el momento refutativo y el momento constructivo. El momento refutativo es ese momento donde Sócrates se pone a demoler sistemáticamente todas las creencias que él considera que su interlocutor está sufriendo o padeciendo a la manera de obstáculos epistemológicos, para llegar a la verdad, al concepto, y por lo tanto, en ese proceso, va a usar cualquier medio, cualquier medio, incluso medios que son no verbales, y que apelan a cuestiones emocionales muy densas que van a surgir, y que no sé si estamos dispuestos a reivindicarnos como herederos de Sócrates, cuando lo veamos hacer esto que está por hacer. Bien, la situación es la siguiente, aparece un joven, Sócrates se entera de que existe un joven llamado Eutidemo, vamos a trabajar sobre recuerdos de Sócrates, ahora les paso el link para que se puedan bajar el documento. Déjenme que primero lo punteamos un poquito, y después les copio el link al chat, pero si se ve ahí, perfecto. Alguien parecería un discípulo, un discípulo no, una persona joven que quiere ser autodidacta, y que dice que él no necesita maestros, y que más o menos se quiere dedicar a la política después de haber tenido tiempo de ir reflexionando a partir de las distintas fuentes que él conoce, los poetas, los oradores, qué es la política, y de qué se trata, y cómo hacer para ser el mejor político, qué es lo que él quiere hacer. Y entonces Sócrates ya acá encuentra un motivo para su intervención, que es que el alumno reconozca que necesita un maestro. Esto es un momento principal del diálogo socrático, que en principio, digo en principio porque después lo discutimos, todo lo que digo ahora es para discutir, y a veces la presentación es un poco exagerada, a propósito, para poder provocar a la discusión y al pensamiento, le decía, lo que va a hacer Sócrates acá, en esta conversación, poco tiene que ver con el espacio horizontal donde la enseñanza y el aprendizaje proceden como una construcción conjunta, como estamos acostumbrados a decir cuando nos ponemos en modo pedagógico, o filosofía de la pedagogía, o didáctica, o hablamos en esos términos, sino que sobre todo le va a interesar construir una jerarquía, y que el alumno reconozca que jamás va a poder estar a la altura del maestro. Esto en principio también es algo que uno diría, che, la verdad que no sé si hace falta eso, como para arrancar una relación de enseñanza y aprendizaje, no sé si es el mejor paso que hay que dar, lo dejamos ahí, lo pongo como pregunta, miren cómo arranca Sócrates la relación con este futuro discípulo, que habrá que ver si es o no discípulo, porque todavía no está reconociendo ni siquiera la necesidad de tener un maestro, y así nos lo relata Genoforte. Voy a explicar ahora cómo se comportaba, dice él en Recuerdos de Sócrates 4.2, cómo se comportaba Sócrates con los que creen que han recibido la mejor educación y se enorgullecen de su sabiduría. Se había enterado de que el bello Eutidemo, un joven, había reunido una gran colección de escritos de los poetas y sofistas más famosos, donde se había hecho un cuadernito donde recopilaba todas las frases que habían dicho sobre la política, los poetas y los sofistas más famosos, y a consecuencia de ello, pensaba que se destacaba ya sobre los jóvenes de su edad en sabiduría, y tenía las mejores esperanzas de aventajarlos a todos, en capacidad de hablar y de actuar, que es lo que hace un político. Lo primero que hizo Sócrates al enterarse de que Eutidemo, porque era muy joven, todavía no iba a la Ágora, y que cuando quería ocuparse de algún asunto, iba a sentarse en una guarnicionería cerca de la Ágora, guarnicionería es como si fuera una talabartería, un lugar donde curan los cueros. Fue también allí con algunos amigos suyos. O sea, Sócrates ahora va a montar una especie de ingreso, como para que lo registre, para que se dé cuenta de quién es, y monta esta especie de acto impremeditado. Miren cómo dice el texto, y tratemos de imaginarnos la situación. Al preguntarle uno al principio, imagínense, van caminando Sócrates con sus amigos, saben que quieren llamar la atención de ese que está dentro de la talabartería, se paran en la puerta, sabiendo que el otro los está escuchando, y empiezan a hablar en voz alta como si nada, pero todo está calculado. Uno le tira al principio una pregunta a Sócrates que es, che, Temístocles, ¿se destacó tanto entre sus conciudadanos por el trato con algún sabio o por su disposición natural? Y Sócrates, que quería provocar a Eutidemo, acá está claro que es todo premeditado, es una provocación a este alumno, a este futuro alumno, dijo que era una simpleza creer que en las artes de poca monta no se llega a ser importante sin la ayuda de maestros eficaces, o sea, no podés hacer algo bueno si no tenés un buen maestro, si sos aprendiz de herrero, si sos aprendiz de talabartero, o de cualquiera de las técnicas del agora, pero, en cambio, para la función más importante de todas, el gobierno de la ciudad, no necesitas maestros, y eso puede surgir espontáneamente en los seres humanos. Sócrates va directo a atacar este presupuesto de Eutidemo, y lo ataca de una manera así, lateral, y se van, lo deja así, picando, y se va. Imagínense al otro escuchando, teniendo ganas de ir, pero no, como que no salió al parecer Eutidemo de ahí. Otro día, no dice cuándo, pero en otra ocasión, seguramente no muy lejana de esa, en la que Eutidemo estaba presente, viendo que rehuía la compañía y evitaba dar la impresión de admirar a Sócrates por su sabiduría, le dijo así, diciendo esto también, hablando de Eutidemo sin dirigirle la palabra directamente. Es evidente, amigos míos, que una vez que haya alcanzado la edad, Eutidemo, aquí presente, por su manera de conducirse, cuando la ciudad le proponga alguna moción sobre un tema, no se abstendrá de dar consejo. Yo creo que tiene preparado ya un hermoso proemio para sus discursos políticos. Miren cómo es. Aclaro que todo esto es una burla muy brutal para el pobre pibe que está queriendo destacarse y que todavía no tiene las armas y obviamente para Sócrates todavía ni califica como alumno. Primero porque le falta esa humildad de tener que decir que necesita un maestro. Y sobre todo para algo tan importante como regir los destinos comunes de la poli, los asuntos públicos de toda la comunidad. Tenés que tener formación. Es obvio eso para Sócrates, pero no para Eutidemo. Y para los sofistas con eso alcanzaba. Te haces una listita de argumentos y después con saber hablar te alcanza, te dicen los sofistas, que son maestros de retórica. Si quieren después hablamos entiendo más o menos que todos sabemos qué es un sofista, pero si no después lo discutimos o lo aclaramos. ¿Cómo sería ese proemio que Sócrates dice que seguramente tenía preparado Eutidemo? Ciudadanos atenienses, les diría, nunca aprendí nada de nadie. Ni después de oír hablar de personas competentes en palabras o en hechos, busqué un encuentro con ellos como tampoco me preocupé de tener un maestro entendido, sino que por el contrario me he pasado la vida evitando no solo aprender nada de nadie, sino incluso aparentar. quiero parecer un autodidacta y no quiero reconocer deuda de formación con absolutamente ninguna persona acá, para mostrar que soy tan especial. Eso estaría diciéndole Eutidemo a los conciudadanos, como si fuera un orador o un político. A pesar de ello, os aconsejaré lo que se me ocurra espontáneamente. Andás a fijarte si te van a dar bolas y vos arrancás un proemio o un discurso. Un proemio de este tipo también sería adecuado para los que pretendieran obtener el cargo de médico en la ciudad. Imagínense que alguien va con este mismo discurso a que la ciudad lo nombre médico oficial de la poli. Lo pongan en un hospital público, supónganse, o algo así. No existía en aquella época, pero bueno. Si el médico dijera esto, imagínense, nunca aprendí nada de nadie atenienses, ciudadanos atenienses, nunca aprendí de nadie el oficio de médico ni intenté tener como maestro a ningún médico. Me he pasado la vida evitando no solo aprender de los médicos, sino incluso dar la impresión de haber aprendido este oficio, a pesar de ello, dadme el cargo de médico que yo intentaré aprender experimentando con vosotros. Es igual de ridículo que se nos presente un político que diga, chicos, yo no tengo la más mínima preparación, nunca pensé en formarme para este cargo, pero si ustedes quieren, yo me recomiendo, yo me comprometo, perdón, a aprender todo lo más rápido posible que pueda para poder experimentar con ustedes y formarme como político. ¿Cómo le va a ir a ese político que dice eso? No te va a tomar nadie en serio, sería la idea. Todos los presentes se echaron a reír, dice Genofonte. Ya esta situación habla de una especie de gran enroscada, estar montando un acting tremendamente burlón y agresivo para con una persona que recién está arrancando. Es como desigual la confrontación en la que se mete Sócrates con una hazaña verdaderamente irreplicable y de la que yo no me gustaría compartir y con la que yo no quiero compartir como herencia. No me interesa reclamar esa herencia, decir viva Sócrates, el gran maestro que nos enseñó a faltarle respeto a nuestros alumnos de todas estas maneras distintas. Después de que se ríen, como era evidente que Utidemo estaba escuchando las palabras de Sócrates aunque seguía evitando decir algo personalmente como si creyera que con el silencio se rodeaba de una fama de prudencia, Sócrates quiso ponerle fin a la situación y le habla. Y dice esto, es curioso como los que quieren ser capaces de tocar la cítara o la flauta o montar a caballo o alguna otra cosa parecida intentan practicar de la manera más continuada posible lo que quieren llegar a hacer y no solo por sí mismos sino en compañía de los que pasan por ser mejores en ese oficio. Haciendo y aguantándolo todo con tal de no hacer nada contra su opinión en la idea de que por otros procedimientos no llegarían a ser personas importantes. En cambio, entre los que están deseando llegar a ser buenos oradores y dedicarse a la política algunos piensan que sin preparación ni práctica serán capaces de realizarlo espontáneamente y de repente. O sea, a la política se anima cualquiera a ser servidor público y total no es lo mismo que ser médico y por lo tanto ¿qué puede salir más? Dejamos ahí si quieren después después nos metemos con ese problema pero esto es lo que dice Sócrates. Por ello es evidente que necesitan una dedicatoria más así una dedicación más asidua y más intensa los que se dedican a ellas que quienes aspiran a ellas. Bueno, tales eran al principio los discursos de Sócrates mientras Eutidemo escuchaba pero cuando se dio cuenta que éste prestaba más atención según hablaba y escuchaba con mayor interés fue solo a la guarnicionería. Otro día o sea, esto sigue se sigue burlando sigue hablando como de él en tercera persona tirándole dardos con tal de que el otro se vea rebajado ¿no? O sienta algo del orden de la humildad pero por la fuerza ¿no? Ni siquiera por un gesto auténtico del otro. Bueno, voy a pasar un poquito por alto esto sobre todo tiene que ver con un tipo después les paso el texto para que lo lean es sumamente divertido y no para Sócrates de apelar a una falacia tras otra si analizamos el discurso de Sócrates desde el punto de vista de la lógica es un mamarracho es una vergüenza no soporta ningún tipo de examen lógico racional hecho por el mismo Sócrates en otro contexto o sea si Sócrates tuviera que analizar las falacias que está diciendo Sócrates acá no sé la cantidad de barrabasadas que le estaría diciendo a Sócrates ¿no? Quiero decir cualquier cosa para él está permitida en este primer momento del método para desactivar el supuesto saber del interlocutor para que pueda abrirse al auténtico abordaje racional socrático y disponerse a bueno poner en juego en este examen incluso sus propias creencias ¿no? bien bueno voy a saltear porque en realidad es realmente muy muy rico en argumentos les digo un ejemplo de lo que hace Sócrates dice vos querés ser político buenísimo a ver hacerme una lista de cosas que vos considerás justas y otra lista de cosas que vos considerás injustas porque si vos querés ser político algo tenés que saber de la justicia y si vos haces una listita quizás nos damos cuenta de qué es lo que te parece justo a vos y entonces el otro hace una lista que no está mal si uno la lee la verdad que no está mal la lista que hace y Sócrates una y otra vez buscándole la quinta pata al gato le quiere mostrar cómo cada una de las cosas que dijo admite un contra ejemplo y por lo tanto es falsa y por lo tanto no tiene razón en nada de lo que dice supónganse que diga es justo decir la verdad siempre es justo decir la verdad entonces Sócrates le busca un ejemplo donde un caso donde decir la verdad no sea justo entonces dice ah pero entonces vos dijiste que era justo pero mirá este caso este caso particular donde decir la verdad si vos haces esto en realidad no está siendo justo sino que está estás agrediendo al otro después vemos el ejemplo particular pero sobre todo hace ese tipo de ejemplificaciones que son totalmente falaces quiero decir uno puede estar de acuerdo en la regla general no hay que mentir y después reconocer que hay excepciones a esa regla que si se presentan no invalidan la regla como tal quiero decir si se presenta una situación donde mentir es necesario porque si yo digo la verdad de eso se derivan consecuencias perniciosas para la vida de otra persona supónganse por dejarlo muy abierto entonces en ese caso decir la verdad no es justo pero una cosa es el ejemplo cómo juega la regla en un caso particular y otra cosa la regla y de cómo juegue la regla en un caso particular no se deriva una invalidación absoluta de la regla que haya excepciones no quiere decir que las reglas se invalidan cuando aparecen de las excepciones de hecho se dice que las excepciones confirman la regla de alguna manera bien entonces ese procedimiento es absolutamente falaz y lo que hace es ilvanar una un razonamiento inválido atrás del otro con el objetivo de romper la confianza del otro ninguna otra cosa más no le importa nada de lo que se está diciendo lo que se dice es un vehículo para poder desactivar esta posición de autodidacta del otro como un sujeto sin deudas de formación y que solito así como está él puede hacer las cosas de la mejor manera en algo tan difícil y sin capacitación en algo tan difícil como la política bien después de todo eso después de esta operación miren cómo termina el alumno acá la verdad Sócrates adelantamos un poquito por temas de tiempo la verdad Sócrates es que ya no me fío de mis respuestas pues todo lo de antes lo que creía antes ahora me parece distinto de lo que yo creía perdón sin embargo quede dicho por mí que es bueno y ahí dice bueno pero por lo que vos me estás diciendo es más injusto el que miente a propósito y sigue con este tema de si es bueno mentir o no en fin miren otra reacción del alumno avanzamos no pudo describir la cantidad de falacias que hay es muy grande después la leen ustedes son todos argumentos muy densos en el sentido de agresivos por los dioses Sócrates miren acá la reacción de Eutidemo yo estaba totalmente convencido de que estaba dedicado a una filosofía con la que mejor pensaba que me educaría en lo que conviene a un hombre que aspira a ser un hombre de bien pero ahora ¿cómo te imaginas lo desalentado que estoy cuando me doy cuenta de que después de tantas fatigas ni siquiera soy capaz de responder a tus preguntas sobre lo que es más necesario saber y no tengo ningún otro camino que me conduzca a ser mejor ¿no? bien a Sócrates en ningún momento se le cae una palabra de aliento no le dice bueno tranquilo esto es así de a poquito Sócrates es impasible lo siguiente que le dice es inicia otro ciclo de delirio y de burla del otro sin solución de continuidad Sócrates después de que el otro le muestra esta especie de angustia que está sintiendo dice Eutidemo ¿fuiste alguna vez a Delfos? o sea no le da lugar a su queja sigue Sócrates sigue he ido dos veces sí fui dos veces sí 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 bueno y viste que ahí dice conócete a ti mismo bueno acá otra vez lo destruye una vez más no 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 leo la toda la la el razonamiento bien y ahí empieza a hacerme una lista de cosas que son buenas y malas y dice bueno la enfermedad es un mal la salud es un bien en fin y le da vuelta con falacias la situación o sea que de vuelta lo dinamita digamos su fe su creencia su seguridad sobre todo de manera impasible fría cruel arma una especie de sistema de crueldad Sócrates donde inflige una especie de violencia injustificada simbólica verbal pero muy no sé es como ver a alguien pegarle a un perro lastimado en la calle una sensación así como una especie de empatía con el con el sufrimiento de la pobre persona esta que mejor hubiera sido no cruzarse nunca con Sócrates está en una situación de crisis muy grande gratis porque Sócrates eligió ir a provocarlo no hay ninguna otra razón bien para ver eso bueno el colmo de todo eso es cuando Sócrates le empieza a pedir definiciones políticas para bueno lo bueno lo malo lo justo lo injusto no importa tanto decime que es la democracia tenés que saber que es una democracia bueno le define la democracia y Sócrates hace unos pases de magia donde el otro también de vuelta queda como y se muestra que el que quería ser político no sabe lo que es el pueblo sabes que es el pueblo finalmente no termina sabiendo lo que es el pueblo no termina entendiendo lo que es la democracia no termina entendiendo básicamente nada si ni siquiera sabe dar una definición de democracia esta persona termina así la cosa para acelerar es evidente que mi propia estupidez me obliga a reconocerlo y voy pensando que para mi lo mejor sería callar pues probablemente no sé simplemente nada dice Eutiden llegó a esa conciencia de no saber nada obviamente provocada por una batería muy violenta de argumentos falaces por parte de Sócrates y se marchó dice Genofonte completamente descorazonado despreciándose a sí mismo y convencido de que en realidad era un esclavo me interesa quedarme con la última palabra porque si esto es así donde se radica la lectura de Rancière que dice que Sócrates es un maestro emancipador ¿qué maestro emancipador después de tener un intercambio con su alumno deja en su alumno la sensación de que es un esclavo? dejamos como interrogante bien después viene el eutifrón y en el eutifrón la verdad que el procedimiento es parecido es un diálogo un poco más conocido sobre todo se preocupa por lo que tiene que ver con la piedad o sea qué significa el amor o el respeto por los dioses y donde despliega también una máquina de someter sin escuchar al otro para que asuma que está en una posición epistémica inferior a él ¿en qué radicaría esa inferioridad a los ojos de Sócrates? en que mientras que Sócrates es consciente de que en el fondo no sabemos nada él cree que se las sabe todas entonces esto es sistemático de Sócrates cada vez que aparece un interlocutor con aires de sabelotodo o con o con esta especie de pretensión de ser autodidacta de enseñarse a sí mismo bien acá tenemos también una serie de procedimientos tremendamente también falaces a la hora de argumentar y verdaderamente donde la búsqueda de la definición de la piedad básicamente es una excusa no aparece nunca ninguna definición definitiva de la piedad como es propio de los primeros diálogos de Sócrates o sea son los diálogos socráticos de Platón el problema de fondo no se resuelve queda como una incógnita pero en el camino lo que vimos que sucedió es que Sócrates demolió la confianza de su adversario solo que esta vez su adversario no es un joven es un sacerdote y verdaderamente se cansa este interlocutor no termina descorazonado llorando sintiéndose un esclavo sino que directamente le dice Sócrates hasta acá llegó mi amor quedate hablando solo porque la verdad que no me gusta hacer el puchimbol de nadie no quiero que me empiecen a pegar gratuitamente no sé por qué vos estás haciendo esto no me parece que sea un interés genuino por la verdad sino que en realidad vos escondés un instinto de agresividad muy grande estoy como parafraseando todo muy rápido de vuelta porque no hay tiempo pero vamos a ver sobre todo cómo termina vamos a spoilear no importa tanto el final todo había empezado como qué es lo pío y qué es lo impío qué es lo que va a favor del amor a los dioses y qué es lo que va en contra y dice tenemos que observar examinar otra vez desde el principio qué es pío y qué no o sea lo que lo que se ve es que quiere arrancar de nuevo todo el diálogo pasaron 40 páginas o sea 10 páginas de estar discutiendo lo pío y lo impío y Sócrates dice bueno vamos a empezar de nuevo le dice Sócrates porque la verdad que todo lo que dijiste no va yo en lo que de mí depende no voy a parar hasta que lo sepa no me desdeñes por favor sino que aplica de todos modos tu mente a ello y lo más posible y dime la verdad en efecto bueno tú lo conoces mejor paso esto por favor sé bien que tú crees saber con precisión lo que es pío y lo que no lo es así que pues dímelo querido Autifrón y no me ocultes lo que tú piensas que es y Autifrón le dice en otra ocasión maestro la verdad tengo prisa y es tiempo de marchar y Sócrates queda como ¿a dónde vas? te alejas derribándome la gran esperanza que tenía de que tras aprender de ti lo que es pío y lo que no lo es me libraría de la acusación de Meleto recuerden que a Sócrates lo acusan de impío o sea no creer en los dioses de la ciudad entonces esto de buscar la piedad es como que Sócrates le está pidiendo al otro que lo ayude en su juicio me van a preguntar seguramente ahí tengo que demostrar que yo sé que es lo pío y vos me vas a servir un montón en realidad todo eso era mentira no le importó nunca saber que es lo pío y lo impío y todo esto se lo dice como para hacerlo sentir mal en principio bien otro diálogo que no termina en nada que lo único que muestra son estrategias retóricas de un docente inseguro no sé esto es lo que a mí me parece desde una visión muy apresurada y un poco estilizada de lo que aparece como la práctica de Sócrates y entonces la pregunta que yo tengo y con esto abrimos el espacio de la conversación y dejamos la exposición la pregunta que yo tengo es si de verdad queremos seguir reivindicando la herencia socrática queremos seguir reivindicando la herencia socrática si Sócrates es un docente de estas características ¿en qué sentido puede ser emancipador un docente así? bien esa sería como la exposición me callo y si quieren abrimos el espacio de la conversación a ver si tienen ganas de dar alguna evolución de por dónde podría ir algún tipo de evaluación de esta práctica socrática es una presentación un poco rápida no puedo presentarles acá todas las escenas donde Sócrates desarrolla relaciones de diálogo y búsqueda de la verdad y enseñanza aprendizaje porque son un montón elegí estas que reflejan mucho la manera en que Sócrates arranca las relaciones de enseñanza aprendizaje bien la cuestión es estos métodos si son métodos de Sócrates si se pueden llamar métodos ¿son los métodos de un buen docente? ¿o fue Sócrates tan buen docente como dicen? tal como ponemos en el título me muteo a ver qué les parece cómo lo procesamos y a ver si podemos elaborar algún tipo de reflexión que tenga que ver con nuestra sociedad contemporánea y nuestros compromisos o nuestra manera de entender el vínculo docente no nos importa ahora Sócrates Platón o no sé qué sino si esto nos sirve no nos sirve a nosotros en esta época y si nos sirve en qué sentido y si no nos sirve por qué miren vos sabés y lo comparto con todos que yo me resisto a por esta cosa poética del Sócrates irónico del Sócrates que no escuchaba también hay otros ejemplos si ustedes se acuerdan en el diálogo en el banquete como después que todos terminan discutiendo él se va como si nada es verdad no escuchaba su interlocutor pero prefiero con esto de esta cosa poética del dar a luz viste que la madre era partera y ayudaba a dar a luz a la vida y él ayudaba a dar a luz a las ideas y hay un texto hermosísimo el pensar y las reflexiones morales de Ana Arendt donde aparece la figura de este Sócrates como un tábano que va a ver picoteando para en cierta manera incitar ese pensar crítico reflexivo desde el lugar de la ironía y del no escuchar al otro no me parece que hoy representar a un buen docente porque si yo voy a pensar que para poder figurar yo como docente es decir como aquel que sabe y el otro el que no sabe y no de este proceso de que aprendemos juntos no sería un buen docente pero vos sabés que no lo puedo ver desde ese lugar de la figura que no escuchaba y que permanentemente provocaba para hacer sentir mal al otro y fíjense que lo hacía con Aristófanes y Aristófanes literalmente lo ridiculizó pero bueno es una cuestión personal prefiero quedarme con la figura del Sócrates que incitaba al pensar crítico reflexivo y no con esta otra que se burlaba de quien tenía como interlocutor no sé qué piensan ustedes pero esto es una cuestión mía muy bien o sea es cierto que tradicionalmente nos compele más mejor dicho nos interpela mucho más esta figura idealizada de la escena del comienzo de Sócrates uno dice ah esto sí ahí sí pero esto no y la verdad que en los textos Sócrates todo el tiempo hace esto hay momentos que hace lo otro pero son pocos y lo hace lo demolió al interlocutor pero que ya está destruido es verdad es verdad coincido lo deja roto casi como que lo desarma como si como si tuviera como si el trabajo de Sócrates fuera esos vieron esas personas que se encargan de o como si fuera un psicólogo que se tiene que encargar de romperle las creencias a alguien cooptado por una secta como si tuviera que ser con un grado de violencia no dice por qué así de qué o sea qué es lo que querés demostrar lo dejamos ahí y le damos a Marcela que quiere participar también por ahí enganchando con lo que decía la compañera Alejandra es verdad si uno piensa cómo se describe la mayéutica teóricamente parecería un método adecuado para trabajar junto con el otro incentivando ese pensamiento crítico desocultando los supuestos y demás y construyendo una verdad ahora una cosa es cómo se plantea teóricamente la mayéutica otra cosa es cómo se realizaba lo que tenemos son testimonios vamos a decir hay una cosa que es verdad nunca sabremos qué era lo que realmente hacía Sócrates porque en verdad lo que tenemos son testimonios de otros sobre lo cual siempre arroja un manto de duda por un lado puede estar este desfasaje ahí también los desfasajes se producen porque uno juzga una pedagogía del siglo V a.C. desde el siglo XX XXI de nuestra era donde por ahí hemos pensado las cosas de otra manera si uno lo ve en estas cosas de las que vos hiciste hincapié hoy estaría absolutamente reñido con una posición pedagógica hacerle sentir al alumno que es un inútil frente a mí que soy el dueño del saber y me acordaba me acordaba del libro este de Daniel Penar maravilloso mal de escuela donde él habla desde la perspectiva del alumno Soquete y realmente digo bueno estos pobres personajes de eso con los que interactuaba Sócrates serían como el soquete de Penar y se sentirían seguramente así pero una cosa es Penar ahora y otra cosa puede ser también los modos de relación adultos jóvenes en otras épocas y a veces bueno ahora si nosotros seguimos tomando a este Sócrates que aparece allí en los relatos que vos trajiste como un modelo vamos mal porque hoy no admitiríamos esas formas lo que no significa abrir un juicio sobre el Sócrates de su época sobre el cual insisto en realidad no sabemos y lo del traes vos de Ranciere digo si es verdad que hay un punto de partida de maestro emancipador porque este Sócrates que se reconoce a sí mismo como ignorante bueno es el maestro ignorante de Ranciere ahora ¿qué pasaba después a partir del reconocimiento de la ignorancia parecería no operar en algunos relatos porque muchas veces en los diálogos que uno lee de Platón parece que al final el interlocutor lo dice claro sí Sócrates sí tienes razón exactamente muy bien o sea parecería ser que eso de que soy el primero en reconocer mi ignorancia no se ve en ninguno de estos pasajes y este tipo de pasajes son constantes no sé si leyeron el Gorgias pero en el Gorgias que es un texto muy famoso de Platón ahí está el sumum de la violencia dialógica sobre todo porque son sofistas que todo el tiempo le están retrucando pero si leen ese libro realmente uno dice ¿de dónde salió esa imagen de Sócrates? es cierto que el Sócrates histórico es un abismo del cual es un agujero negro y no sabemos pero tampoco es cierto que sean tan distintos de la praxis esto que nos retratan o estos retratos de Sócrates porque hay muchos relatos convergentes sobre esto o sea la literatura que tenemos los diálogos socráticos que tenemos no son solo de Platón hay un montón de fragmentos de escritores socráticos así llamados menores que son absolutamente mayores en realidad en muchos casos son superiores estilísticamente a Platón pero no quedaron sus textos eran menos amigables en muchos casos para los principios de la iglesia católica y entonces los monjes directamente ni copiaban algunos de los diálogos esos pero fue un fenómeno de boom editorial en el curso de algo así como dos años se produjeron más o menos salían a razón de 10 o 20 diálogos por mes o sea fue una especie de boom muy corto y muy potente un boom editorial donde no paraban de salir esta especie de retratos de Sócrates y donde Sócrates una y otra vez participa de eso lees las nubes de Aristófanes y hay una imagen similar hay un Sócrates que parece un sofista cuando discute verdaderamente no veo distinto el Sócrates de Aristófanes de este Sócrates de Platón o del Sócrates de Genofonte hay diálogos restos de diálogos de Antístenes que es otro de los escritores socráticos que él era cínico de la escuela de los cínicos que son discípulos de Sócrates en realidad socráticos radicalizados si ustedes quieren que en muchos casos también gente de distintas ideologías Aristóteles también lo menciona en la práctica de Sócrates quién más mencionó Genofonte ya lo dijimos o sea en todos estos textos se ve a Sócrates hacer algo más o menos parecido con lo cual es cierto que por ahí no están estos detallitos o vaya a saber uno si estas anécdotas son ciertas pero parece que esta práctica era constante en Sócrates parece que había algo así como pero bueno también lo podemos dejar esto no parece ser tan importante si era o no de acuerdo sino que me parece como más interesante la evaluación de si nos sigue sirviendo esto hoy o no y hasta ahora la respuesta es no hasta ahora la respuesta es no Marcela y Alejandra dicen no ¿alguien tiene alguna otra visión? o si querías seguir Marcela perdón te dejamos continuar permiso eso era lo que lo que quería señalar digo bueno hay esto los modos los procedimientos hoy diríamos no muy bien muy bien dale Marcelo metete buenas tardes para todos si bien yo no me desempeño en la docencia como lo hacen ustedes yo me me desempeño particularmente en la formación de bomberos yo creo que a nosotros nos pasa en los ámbitos de formación en donde a veces tenemos que refutar todo lo que creen saber los cursantes y no porque nosotros sepamos más sino porque creo que en muchos casos nos ha pasado que nos han terminado diciendo de otra forma pero en definitiva toda mi vida he sido un esclavo ¿por qué? porque se formaron en contextos donde los instructores no eran idóneos o donde el contenido y la conceptualización de procedimientos eran antiguos o desfasados nosotros en este ámbito de las ciencias del fuego tenemos una evolución muy constante porque recién tenemos los últimos 100 años con evolución significativa en lo que es el combate a incendios el rescate y demás pero todavía seguimos teniendo algunos dinosaurios que creen en la teoría del flojito así que estamos lejos ¿existe gente que cree en el flojito todavía? cuando los escuchás hablás te lleva a pensar que creen serían como los terraplanistas para vos claro más o menos una cosa así entonces a veces te toca te toca destruir su conocimiento para empezar a reconstruir y teniendo que remover todo 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 ese todo eso que queda porque tenés que cimentar desde las bases entonces es en algún punto está bien no vas a usar la misma pedagogía socrática pero en algún punto con un poco más de diplomacia terminás haciendo lo mismo básicamente porque empezás en este procedimiento refutativo de procurar demostrarle que lo que cree saber está desfasado o no se condice con la realidad actual entonces ese procedimiento en algunos casos lo tenemos que llevar a la práctica no con el objeto de desmoralizarlos y que se vayan diciendo la verdad que tengo que entregar mi uniforme y dedicarme a otra cosa pero sí creando o instalando esa semillita de decir bueno a ver tenemos que empezar a cambiar estos procedimientos estas técnicas basándonos en esto entonces si bien los métodos son más diplomáticos pero en algún caso a nosotros nos pasa mucho eso de tener que demoler y a veces por ahí por la cuestión de los tiempos a veces hay que ser un poco más ofensivo en ese proceso de demolición para que para llegar a la esencia de decir bueno arranquemos desde acá no tenés tiempo no tenés cuatro días para ir a la casa de las personas hacer comentarios hay mucho menos tiempo del que contaba Sócrates y por lo tanto a veces más brutal debe ser ese trabajo imagina que por ejemplo nuestro gran público son bomberos voluntarios y ellos tienen su fin de semana para capacitarse y formarse entonces muchas veces te toca dar un contenido que te puede llevar meses en un fin de semana entonces a veces el inicio trata de ser un poco más violento para después poder ir introduciéndole eso que querés dejarle y es más nosotros con mi equipo de trabajo lo que hacemos es desembrar la duda que los motive investigar y como les decimos siempre cuando terminamos nuestras capacitaciones bueno a partir de acá empieza el aprendizaje en serio en donde con lo que ustedes se llevan generan nuevas dudas nos consultan investigan y entre todos vamos desarrollando ese conocimiento pero primero tenemos que caer en eso de un ataque brutal diplomático por supuesto pero en definitiva es de algún modo lo mismo muy bien muy bien interesante porque tenemos distintas voces tenemos pluralidad pero lo que trae Marcelo es interesante en el sentido de que logra poner entre paréntesis la brutalidad tremenda de Sócrates que no tiene para nada ningún tipo de cuidado otra que alumnos de la generación frágil si se llega a cruzar algún alumno de la generación de cristal se rompe en una milésima de segundo ante la primera palabra que balbuce de Sócrates y además interesante esto que él ve incluso en una tarea de formación que no tiene estrictamente que ver con el saber académico sino que tiene que ver con el aprendizaje de un oficio con lo cual no sería tan distinta la cuestión sino que nos interesa acá por ahí el concepto de formación en general parece si yo no estoy diciendo quién tiene razón no nos interesa vieron que no importa ganar o perder sino que estamos buscando estamos buscando y estamos viendo a ver conversando para ver qué hacemos con esta herencia si la reclamamos si no la reclamamos todavía yo no me quedé no estoy del todo convencido pero seguro de qué hacer quiero decir me gustaría seguir debatiendo pero digo en la formación como tal no importa de qué parece que hay un componente importante de hay un momento importante en el comienzo donde parece que en el comienzo es importante donde hay que desaprender parece que para aprender algunas cosas las tenés que desaprender y a veces cuando esas cosas que tenés que desaprender las venís llevando en tu corazoncito hace mucho tiempo cuesta un montón sacárselas y muchas veces vos decís que te la sacaste encima pero en realidad por ahí la otra persona al oírte hablar se da cuenta de que no te la sacaste nada de encima y en ese camino donde el formador está tratando de que su formado logre remover esos obstáculos epistemológicos para no sé encaminarse en ese proceso de formación por más que tengamos buenas formas y buenos modales y tratemos de una manera no tan denigrante como hace Sócrates a la otra persona hay algo de esa violencia de la formación permítanme llamarlo así esa artificialidad de la formación que se sufre y mucho por parte del alumno y es un momento de profundo malestar incluso cuando lo trates re bien cuando alguien le dice a otro que todo lo que creyó durante todos estos meses años décadas andás a ver cuánto cuánto más tiempo más difícil es es mentira si te dicen eso lo que vos creíste hasta ahora no tiene ningún sentido no lo vas a tomar bien o al menos es lo más común es muy difícil un ser humano que no está enamorado de sus propias opiniones y el espacio que quiere armar Sócrates de formación un espacio de formación un espacio formativo tiene mucho que ver con eso con la posibilidad de abrir el camino al desaprender de lo contrario si no estuviera este momento uno podría pensar que bueno lo que está haciendo Sócrates en todo caso es un tallercito o una charlita donde le dice bueno sí lo que vos decís está muy bien lo que vos decís está tan bien y lo que vos decís también está bien y lo que vos decís y todo está bien como si uno dijera hay algo además de profundamente contemporáneo en esa posición en la que a veces nos encontramos los docentes y no tenemos a veces las herramientas como para poder decirle a otro que está cometiendo un error es una visión directamente equivocada y equivocada no porque seamos los maestros y que nos la sepamos todas sino porque tenemos más experiencia en lo que implica estas situaciones y un error sobre todo en el caso de la formación de bomberos en el caso de la formación docente por ahí nos pasa más desapercibido en el caso de la formación de bomberos un error de esto puede ser letal entonces es súper importante ese movimiento de provocar la desconfianza en el que tratás de formar o sea que si te interesa la formación y no solamente conversar con otra persona y después nos vimos sino si si estás comprometido en una tarea de formación parece que hay algo de esta figura de Sócrates que por más que nos parezca muy violenta un sujeto que merece la pena ser cancelado alguien que deberían sacarle el título de docente y poner una foto y decir prohibida la entrada de esta persona en cualquier establecimiento educativo de pronto nombra algo muy importante incluso sacando de lado como decía Marcelo las partes más brutales pero reconociendo que a veces también nosotros somos brutales porque hay que acelerarnos tiempo no tenemos infinitas horas de formación y a veces tenés que a veces un comentario irónico puede servir un montón en ese caso depende mucho cómo lo haces depende mucho también cómo tratás a la persona una vez que lo decís pero suponete que lo trates con mucha amabilidad que le tires un palo pero que después le pongas algodones pero en definitiva hay algo ahí que está siendo muy es siendo una causa de displacer para el alumno no la está pasando bien pero parece que esa violencia es necesaria para la formación violencia entre comillas digo porque no estamos diciendo negar no estamos diciendo insultar no estamos diciendo sino la violencia de la formación que es meterme en la cabeza de otra persona y decirle esto esto y esto que vos creés te lo tenés que sacar de la cabeza no solo porque es algo falso y vos lo creíste que estás totalmente equivocado sino que va a ser un obstáculo epistemológico para hacer esa tarea que vos querés para la que te querés formar dale Marcela Gabriel dígame dos palabras bueno mi amiga también quiere decir algo pero dos palabras porque tiene que ver con alguna de las cosas que vos dijiste recién digo por un lado decir bueno si toda formación implica cierta violencia sabemos que es así ahora pensaba en algunas palabras que vos tomabas como esto de la confianza una cosa es crear una desconfianza respecto a las creencias y saberes y otra cosa es crear una desconfianza hacia sí mismo por eso traía la figura del soquete de penar porque una cosa es descalificar o refutar la creencia otra cosa es descalificar o refutar a la persona como persona una cosa es ayudar a perder confianza en las ideas pero no a perder confianza en sí mismo y vos hablabas de las falacias como las falacias de autoridad atacar mi creencia no me ataques a mí y ahora quiere hablar mi amiga no la quiero no no está muy bien dale Marisa muy buena aclaración muy breve vos en el comienzo y mencionaste el tema de las ideas previas y creo que ahora has focalizado en esto en última instancia uno de los trabajos del maestro es ayudar justamente a ir rompiendo las ideas previas en el supuesto caso de que se pueda no es cierto porque vos sabés que tanto se investigaban al respecto y que hay muchos investigadores que no obstante dudan que se puede llegar a eso tratándose de ideas que son construidas a lo largo de la propia experiencia que son muy resistentes y que como vos decías duele mucho tener que desprenderse aceptar que eso que nosotros sostenemos a lo largo de nuestra vida es un error este y bueno coincido con esto fundamentalmente el modo es importantísimo pero aún como decían hace un momento por muy bueno que sea el modo lo más probable es que nuestro narcisismo quede herido y bueno lamentablemente la educación es una forma de violencia simbólica o sea es imposible que no haya alguna forma de violencia es artificial es forzada desde el momento que van a la escuela a la mañana ya todos exactamente forzamientos si por eso yo a veces como abuela me tiento con la desescolarización digo voy a nuevamente viva el lichismo claro ahora que ahora que sos abuela claro que bueno ahora apartemos apartemos no hermosa época hermosa época relacionarse con cuestiones de educación y crianza cuando ya no estás en primera persona ahí en la línea de fuego muy bueno interesante también de pronto lo que lo que está pasando acá tiene que ver con 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 algo muy difícil de no hacer porque yo puedo ser yo puedo ser yo puedo ser muy respetuoso ella me apoyaría yo puedo ser muy respetuoso de las formas para referirme a las personas como decía Marcelo o sea atacar el argumento y no la persona pero incluso como decía Marisa es muy difícil que una persona que tiene esa creencia en su corazón no le pase que siente que bueno está atacando la creencia pero no me está atacando a mí por más que seas la persona más cuidadosa del mundo lamentablemente no sé me sale decir esto medio antropológico parece que al ser humano cuando le dicen que no están de acuerdo es como si le estuvieran declarando una especie de guerra no sé es lo primero que te sale ¿no? digo no hablo por mí sino como una especie de visión general donde alguien te dice que no está de acuerdo y enseguida empezamos a empieza a ver una tensión ahí ¿por qué? ¿soy un tarado? ¿qué pensás? enseguida la cabeza se empieza como a levantar y aparece una tensión en muchas veces cuando uno toma una estrategia de este tipo no sé qué les pasó pero en mi caso nunca me llevé reacciones placenteras que dije qué lindo que es ser docente después de esto en esos momentos donde salís a romper ideas previas que considerás que son equivocadas o que son obstáculos epistemológicos para lo que estás tratando para aquello en lo que estás tratando de formar a tus alumnos el ambiente es feo se arma una cosa densa donde después te vienen a mirar y te vienen a decir y en algún punto todo bien con vos pero ¿de dónde saliste? ¿quién sos vos? ¿por qué atacás? o sea hay una especie de respuesta muy agresiva aunque todo sea sublimado digo es muy difícil lo que dice Marcela a nivel código de conducta del docente lo compro totalmente por supuesto no se puede hacer eso en clase insultar directamente a una persona después no lo podés sostener no te podés parar de frente al curso otra vez porque además ya te los perdiste a todos es una especie de pérdida de autoridad importante ahora el efecto es el mismo es muy difícil atacar la creencia de alguien y que alguien diga no se está metiendo conmigo solamente se está metiendo con una creencia que yo tengo hace 40 años pero no soy yo es muy difícil que eso pase tiene que ser Gandhi o tiene que ser no sé Shiva o alguien que meditó 12 años en una caverna y es una especie de Zen para no para no verse involucrado en un proceso afectivo muy displacentero bien ¿qué más? ¿qué más tenemos? ¿tenemos alguna otra intervención? así vamos vamos viendo a ver si hay algún otro voz y haciendo algún balance final o para no dejarlo solamente yo pienso que interesantísimo todo y además todos aspectos del problema que son verdaderos hay que decirlo y no por ser postmoderno no por ser relativista postmoderno de todos tienen razón sino que verdaderamente hubo intervenciones de mucho peso y todas muy sensatas y estoy de acuerdo con todas bien ¿alguna más? ¿alguien que quiera aclarar algo? agregar algo? ¿corregir algo? ¿insultar? decirnos falacias o algo de eso que también estaría totalmente permitido bien mirá Gabriel yo le decía hoy a Andrea porque participé también de estuve en su en su charla son espacios para pensar y la idea más allá de que uno piense de una manera y el otro se pone en acción este pensar crítico reflexivo y después no es que termina acá vos seguís pensando en las intervenciones de cada uno por eso son importantes estos encuentros no es que termine acá seguimos rumiando con aquello que se dijo muy bien muy bien me gusta es un verbo nichiano hay que rumiar hay que hacer más vaca dice Nietzsche cuando leemos más vaca terminamos de rumiar lo metemos otra vez en este segundo tercer estómago no sé como están hechos los rumiantes bien totalmente y está buenísimo que estas iniciativas se promuevan desde la universidad como para poder mostrar en última instancia estamos discutiendo el valor de una universidad o la función de una universidad de esta manera que es básicamente formación a mí se me ocurre solo esa palabra y ya estoy contento con esa palabra tan tan desprestigiada hoy en día y tan rechazada en muchos casos hoy en día como que qué me vas a venir vos a enseñar a mí uno mismo cuando va algún tipo de curso de formación de entrada es como una especie de actitud que tenemos como que estamos viendo a ver quién es qué va a ser y a ver si me va a poder decir algo a mí o no porque yo entiendo que mucho no me va a poder decir esa es como una especie de cuestión de entrada que también se va armando en el curso de la conversación muy bien entonces lejos de creer yo de verdad que Sócrates es un maestro esclavizador yo creo que de verdad es un maestro emancipador justamente por el sabio uso aunque torpe brutal y que merecen sus modos ser totalmente cancelado en fin a pesar de todo eso yo veo en Sócrates un maestro profundamente liberador nosotros no vimos lo que pasa después pero ese alumno no abandona a Sócrates nunca más en su vida eso también pasa les decía que cuando uno arranca un curso de esa manera esa clase es displacentera pero si uno arranca el curso de esa manera y después más o menos lo sostiene y muestra que hay otra manera mejor y a lo largo del curso las personas te van siguiendo digo no sé si les pasó pero te transformás en uno de esos docentes que los alumnos no se olvidan nunca más en su vida porque les importaste porque vos cuando saliste a cortar esas ideas y después te preocupaste por mostrar de qué manera es mejor que sigan esta y esta otra idea eso fue un acto de compromiso y de vínculo muy grande que no es tan común tampoco en los procesos de enseñanza-aprendizaje de cualquier universidad o en cualquier área yo lo veo mucho en un IP y me encanta pero hay otros lugares donde el enseñanza-aprendizaje son mucho más formales mucho más trámite dame el título y me voy y donde todo eso no pasa pero cuando se da una relación así donde hay un docente que verdaderamente te desafía te obliga a ir más allá te ayuda a buscar más allá de las respuestas disponibles o del sentido común o las que están ahí a la vista uno en algún sentido lo agradece muchísimo y yo creo que una vez que termina ese proceso de formación lejos de expulsarlos que uno parecería Sócrates lo único que quiere es expulsar a sus alumnos es una manera de relacionarse con ellos muy auténtica y desde un lugar que no es la amistad no es la mente porque también es eso la horizontalidad el vínculo amistoso vieron el perfil del maestro que es amigo de sus alumnos también eso nunca me gustó de alguna manera y sería como lo contrario de Sócrates que no venga Sócrates que venga un docente que es más amiguito nuestro pasan dos años y el nombre de esa persona se la van a olvidar seguro o se la acuerdan por amigo pero no por docente habrá sido un gran amigo pero no sé si necesitamos a esta persona como amigo no le pagamos el sueldo a alguien para que sea amigo de los alumnos no queremos en un dispositivo que quien está a cargo de la formación no le diga nada que les moleste a los alumnos o no toque y en este contexto donde las generaciones que vienen de alumnos son cada vez más frágiles e imponen esta especie de no le podés decir que está equivocado yo he escuchado gabinetes psicopedagógicos que le han dicho a la devolución de una persona sabe que su hijo no se relaciona muy bien con la lectura y la escritura si hubiera sido yo que como se nota no me ponen a cargo de ningún gabinete psicopedagógico yo le hubiera dicho su hijo no sabe leer y escribir señor no aprendió no tuvo ganas no vino en fin no es que no se relacionó del todo bien con la no podemos decir que está equivocado acaso no podemos decirlo hoy es como muy difícil ¿cómo le vas a decir al alumno que está equivocado? hay que acompañarlo no lo vamos a acompañar si está diciendo algo que no va y esa es la mejor manera de trazar una relación auténtica entrañable incluso de cariño y de formación con cualquier tipo de alumno me parece en fin es una intuición pero me parece que de esa manera uno le puede sacar el sentido a esta operación socrática sin tener que cancelarlo necesariamente y decir esa herencia sí me gusta bueno esa era como una especie de devolución general que yo quería hacer para contarles un poco más mi posición y no quedar como un Sócrates que se esconde y pide la respuesta de todos y después tira una bomba de humo y desaparece sino que creo de verdad en esa en esa característica que es fundamental del docente y la verdad que después de los años uno empieza a valorar un montón ese tipo de personas que lejos de dorarte la píldora enseguida te dicen no mirá hay un gran problema en lo que vos estás diciendo cómo estás diciendo cómo estás pensando y si vos tenés ganas te explico por qué y acompañame en este camino en fin me parece que es profundamente disruptivo ante la sensibilidad contemporánea pero a la vez más necesario que nunca más necesario que nunca en una época donde no está bien visto que vos le digas a alguien que no estás de acuerdo con lo que dice o que lo que dice es incorrecto sobre todo eso último que lo que dice es un error que no es verdad estamos en una época donde si algo sabemos de la verdad es que no es absoluta que depende de cada uno pero esto no se condice con esa opinión si vamos a fondo con la socrática entonces no vale cualquier cosa que diga cualquier persona y eso es un principio que es muy profundo en la sociedad contemporánea cualquier persona abre la boca y dice algo que es válido porque esto es una democracia y si abren la boca por algo será y si dicen algo será verdad especie de relativismo protagórico no sé si viene a protagoras pero era cada vez que un ser humano abre la boca dice una verdad porque la verdad es lo que a él le parece y si a él le parece vos quién sos para meterte en eso es tan tonto como que alguien diga me gustó la película y vos vengas como sobra y te dirías no la película no te gustó no perdón la película sí me gustó bueno esto no es una situación de me gustó una película está clara la diferencia perdón ahí tenemos una manito levantada de Edith dale sí qué tal sí yo quisiera agregar bueno yo no soy de la materia de filosofía soy otra área en nivel secundario y primaria pero bueno estas reflexiones así filosóficas o históricas cuando puedo me engancho en algún taller o en algún webinar y bueno quería agregar más o menos lo que estaba escuchando a todos atentamente y bueno aprendí bastante de ustedes y bueno quería justamente que decía acerca de decirle al estudiante por qué no marcar el error y por qué no inculcarle también que todos somos ignorantes de algo ¿no? por qué no hasta los docentes mismos somos ignorantes de alguna área de algún tema o de algo que todos no todos tenemos que saber todo de todo entonces yo doy materia de inglés por ejemplo entonces a veces cuando te dicen ay profe ¿qué significa esta palabra? bueno vamos a verlo porque por ahí es algo en un fardo vamos a buscarlo si es de alguna película de alguna canción porque a veces juntan dos palabras bueno lo buscamos juntos lo investigamos entonces creo que esa postura también es un modelo ¿no? que uno como la actitud que tiene uno para mostrarles a los estudiantes de qué manera trabajar en conjunto también y ver los errores y corregirlos y que no están mal los errores porque los errores es parte del aprendizaje ¿no? bueno quería agregar eso muy bueno o sea dejar de que sobre el error pese a una especie de ay no me equivoqué ay no cometí no es tan importante aprendemos equivocándonos o sea pero está bien que te banques que te diga que es un error no está mal estás aprendiendo ¿no? y eso no significa que yo por señalar un error me la sé todas de hecho puede ser que en este momento también esté cometiendo yo un error y quizás nos daremos cuenta de esto más adelante o en este momento si habla otra persona y me muestra que es un error entonces verdaderamente es muy interesante también eso un docente que sin dejar ese error además se permite ciertos lugares de compartir ¿no? una especie de humildad general hacia el saber que por supuesto es patrimonio de todos y nadie es el dueño bueno me parece que es la frutilla de la torta de una gran docente en este caso ¿no? o sea que espectacular muy bueno me encantó me encantó y comparto comparto por supuesto lo ideal sería poder hacer todo esto pudiendo cuidar las formas sin hacerlas de Sócrates y entre ese cuidado de las formas sobre todo creerse la de Sócrates y pensar realmente y exhibirlo con las propias acciones y palabras esto de que en realidad ninguno de nosotros sabe nada en el fondo ¿sí? saber algo es algo muy difícil de explicar ¿qué quiere decir que sabe algo? o sea nos metemos en otra cosa pero seguramente el valor de ese intercambio descansa en una buena amalgama o una buena mezcla donde bueno hay dosis de provocación de refutación y a la vez también hay momentos de investigación conjunta o sea esas técnicas combinadas pueden ser absolutamente provechosas por supuesto no son un método quiero decir no son un método porque no es un algoritmo es decir un método parecería ser un conjunto un procedimiento de paso donde si haces uno, dos, tres, cuatro en ese orden llegas a tal resultado y sabemos que la educación no es así ¿no? es decir no sé hay muchos optimistas de la técnica que hablan de que ser docente es una de esas profesiones que está destinada a desaparecer gracias a los algoritmos y que ya hay situaciones donde la clase la da un algoritmo y los alumnos no se dan cuenta yo dudo de esa información pero lo leí en varios lados realmente creo que no es lo mismo que con los choferes de camiones o de autos que van a ser suplementados por autos que se manejan solos me parece que con los docentes va a ser más difícil porque ahí hay un balance una mezcla de estrategias y comportamientos que al menos hasta ahora habría que decir la tecnología no logró equiparar no digo hasta ahora porque ya tenemos que ser prudentes también en ese sentido es muy probable que desde acá no sé cuántos 10 50 100 años quizás haya que hacer otra cosa porque las docencias se van a encargar las máquinas esa situación medio Terminator bueno mejor que no suceda o si sucede veremos porque por ahí es igual que Deep Blue esa computadora que sabe jugar ajedrez o esa computadora que juega el Go que es el producto de Google de AlphaGo una computadora que ya le ganó al mejor jugador de Go es todavía más complejo que el ajedrez no sé si lo tiene el Go un juego chino de estrategia quizás venga en el futuro la inteligencia artificial que nos incluso nos muestre maneras distintas de enseñar o sea no tiene que ser necesariamente el hombre versus la máquina digo quizás viene un algoritmo que me manda che mira mira cómo juega el algoritmo puedo copiar esto en mi propio juego siempre pensamos esta hipótesis de rivalidad entre ser humano y la máquina nos van a sacar el laburo algo así pero bueno me parece que ya estoy empezando a ramificarme pero como cierre puede servir esto de la formación es súper artesanal súper provisorio y es una relación humana demasiado humana donde hay de todo metido afectos conceptos perceptos no sé de todo hay ahí y es muy difícil de procedimentalizar de manera como si eso fuera una especie de programa es interesante hubo varias iniciativas en los 90 con esto de la informática que estaban haciendo en ese momento armaron un Sócrates algorítmico o sea no era algorítmico en ese momento no era machine learning ni nada de esto pero sí era un Sócrates que se llamaba el programa Dialoga con Sócrates y era como que vos ibas eligiendo la respuesta que le dabas a Sócrates y te metías en una conversación pero imagínense que la inteligencia artificial de los 90 era muy precaria con lo cual no era tan lindo me imagino que estaría bueno que hoy se metan en los diseñadores de los arquitectos de software en el diseño de algún Sócrates algorítmico o algo así pero bueno hasta que eso suceda y veamos nuestra profesión verdaderamente ya superada también en esto por las máquinas parece que la docencia o la enseñanza aprendizaje mejor dicho es algo que que por ahora podemos hacer solo los seres humanos y donde este tipo de concepciones o herramientas o juicios o críticas que estamos desarrollando ahora son fundamentales incluso en nuestro proceso de formación como formadores porque a veces de estas cosas no tenemos muchos lugares donde hablar o de donde hablo porque me siento mal que estuve hostilizando con los alumnos de maneras no buenas y polite todo muy amable pero me la pasé peleándome es algo medio angustiado está bueno que haya un lugar donde digan tranquilos tranquilos porque es parte de tu trabajo y estás haciendo bien tu trabajo no estás o sea es como la mejor manera de hacer un trabajo y no tiene que ver solamente con instituciones de saber académico sino como bien nos mostró Marcelo tiene que ver con la formación de cualquier individuo en general al menos dentro de este mundo moderno que habitamos bueno yo por mi parte no les quitaría más tiempo les pediría muchas disculpas por el retraso tuve un quilombo con horarios grande así que de vuelta me disculpo les agradezco muchísimo que sigan ahí la paciencia de haberse conectado y bueno Gabriel me estaban recordando una de las compañeras que está acá una de las asistentes el link exactamente el link que no te olvides de pasarles el link sí, sí, sí para aguanten que yo mismo tengo en un drive un segundo ya lo encontré copio el link perdón fue sin querer eso mientras él va buscando el link solamente ir agradeciéndoles la participación que hayan vuelto a ingresar también realmente muchas gracias quería agradecer además también a Roberto que está ahí detrás de cámara haciendo la parte operativa de todo esto así que bueno nada desde UNIPE les agradecemos y las convocamos y los convocamos también a Marcelo a que se sumen al próximo UNIPE virtual que suponemos que será en febrero bueno en las redes como les decía antes todo esto circula así que si siguen el facebook de UNIPE o el instagram de UNIPE va seguramente a estar publicándose bueno nada más entonces muchas gracias gracias Zambi gracias a todos a todos a todos Gracias por ver el video.